Han pasado dos largos años desde los últimos Juegos Nacionales. En 2019 la ciudad de Barranquilla fue testigo de nuestra gran victoria. Después de varios años fuimos campeones por medallería y nos alzamos con la Copa Ascún, enalteciendo nuestra alma mater con el reconocimiento a la organización, los logros como deportistas y el comportamiento de nuestra universidad durante los Juegos. Este año vamos a darlo todo y llegaremos a Cali con 18 disciplinas deportivas para representar a nuestra universidad con todo el orgullo, el talento y la responsabilidad que nos caracteriza. Por ello nos reunimos hoy para hacer un merecido reconocimiento a las disciplinas y deportistas que participarán en estas importantes justas deportivas. 2 Ajedrez Atletismo Baloncesto 3x3 Fútbol femenino Fútbol sala masculino y femenino Judo Karate Do Levantamiento de pesas Natación Patinaje Polo acuático Rugby Sevens Taekwondo Taekwondo Tenis de campo Tenis de mesa Ultimate Voleibol piso femenino Voleiplaya ¡Vamos Judea! ¡Vamos Judea! ¡Vamos Judea! later